de Coatzacoalcos, Veracruz, donde el Instituto Tecnológico de esta ciudad culminó las actividades del 12 aniversario de esta escuela. Culminan con éxito los festejos de los 12 años del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Coatzacoalcos, Veracruz. Fue a través de una caminata que concluía en la Semana Cultural, Académica y Deportiva. Comenzando en la Expoferia de la ciudad para recorrer 4 kilómetros y llegar como meta a esta institución educativa. Bueno, el motivo de la caminata es unir a toda la familia ITESCO por el 12 aniversario del Tecnológico, ya que el Tecnológico nació aquí en la Expoferia y nos vamos a trasladar al ITESCO, al campus central ahorita. Así es, los jóvenes están motivados, saben que el Tecnológico está posesionado en los mejores lugares y cuidan a su tecnológico, quieren a su tecnológico, entonces esa es la demostración aquí. En representación del alcalde de la ciudad, acudió el secretario del Ayuntamiento, quien ahí expresó el respaldo y compromiso de apoyar a la educación y al deporte. Fundamentalmente, el ITESCO tiene mucho cariño y mucho respeto y siempre tendrán el apoyo de Marcos Teorel para todos los eventos que el ITESCO haga en futuro. Claro, hoy cumplen 12, este año cumplen 12 años, es un trabajo de mucha gente que ha participado, de muchos jóvenes que ya han egresado varias generaciones y bueno, es nuestro futuro de Coatzacoalco, los muchachos que están aquí. En este tipo de actividades culturales y deportivas, se contribuyen al desarrollo de las habilidades y destrezas de los jóvenes estudiantes. Es porque nos motivan, ¿no?, como trabajador, pues a promover mejor lo que es la educación y pues aquí pues para el deporte, ¿no?, una mejor cultura. Pues muy excelente, la verdad, porque pudimos convivir ahora sí como familia ITESCO, lo que somos, ¿no? Para TBS Noticias, tvsureste.com